Hola Eh, ahora me hace falta que vayas para allá Y cuando... No Porque tienes que entrar después No Yo me quedo así Voy a interpumpir en todo tu video No, ahora entras, ahora es un momentico Vaya Ni que yo fuera a Einstein ni nada por el estilo ¿Y qué tiene que ver Einstein? Einstein entró, Einstein se cayó ¿Qué pasa, gente, YouTube? ¿Qué tal estás? Y hoy estamos con un video muy especial Ya que esto es algo que nunca he hecho Y no sé si alguna vez volverá a hacer Que es comentando una historia de mi mejor amiga Lizzy y tal Y resulta que esta historia Hasta aquí todo es de ella Pero más... En un futuro van a ver como yo la estoy ayudando De hecho le ayudé a escribir lo que viene siendo él Bueno, escribir no, la idea De lo que viene siendo el desarrollo Y algunos dirán, sí, sí, sigue inflando No te creemos Tú escribiendo una historia, nadie te cree Pues tengo la creadora aquí ¿Creadora? Hello No quería irse del plano No, no, yo me quedo aquí jodiendo Pero bueno, al final la tuve que convencer Dándole un poquito a Marta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una Marta? Una Marta Después, después, después Después, después, después Después, después, después Después de, después que usted grabe La Marta, va a darle una Marta ahí Para que vea a la compañera No, 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 deja Pero bueno, es tal que sí que en esta historia tan especial Que va a tener un giro interesante Verdad que le ha ayudado Que le ha ayudado con el video Sí, sí, el tipo es una mente En serio, él Bueno, sí, me ha ayudado mucho Bueno, en resumen, ya que tengo todo lo demás grabado Así que en plan sería dejarlos y tal Pero no sé si la compañera quiera opinar algo De su maravillosa obra artística Maravillosa obra artística Ya, eso es lo que comenté Gracias Alicia por sus palabras Y espero que le hagan bien en la vida Bueno, lo dejo con el videito que está bastante Más o menos Depende si les gusta o no Porque yo malinterpreto todo Bueno gente, el resumen esta es una historia Que escribió la mejor amiga mía Le dice que tiene cuenta de De Wattpad Wattpad, no, se dice Que es un visto, es una aplicación donde se escriben cosas Digamos que es un YouTube Pero de escribir Si la quieren seguir, les dejaré el enlace O el nombre Como tienen que buscarla ahí No sé si esto tiene un enlace o qué Pero bueno, vamos a esta historia Tan emotiva Por lo que vi de el prólogo Esto en resumen es Una chica que la estaban, no sé Interrogando o algo así La policía de ese estaba Diciendo Bueno niña, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Quieres que te dé unos carameles? Pero sin más dilatación Vamos a esta hermosa historia A esta hermosa doble historia Subía y bajaba Cuidado con lo que subía y bajaba Cuidado Aquella mano Ok, era con la mano ensangrentada O sea, tenía la menstruación Aplicando mucha fuerza en el alto No te basta con que tenga la menstruación O sea, que está sangrando, ya saben Si no es que para cómo aplicas mucha fuerza Pero tú crees que se muera de sangre Que es... Bueno, portaba un afilado cuchillo Ok, el cuchillo tenía afil, ok Ya sabemos lo que es el cuchillo Es que se introducía cada vez más en la piel de su segunda víctima Ya sin vida Literal, tenía los ojos en blanco porque eso era demasiado O sea, segunda víctima O sea, que ya es la segunda vez que le hacían chacachaca A la segunda que le hacían chacachaca Sus labios se curvaron mostrando una sonrisa de satisfacción Habrán dos cuerpos desfigurados y empapados de sangre Resumen, al tipo le pone cachondo O sea, lencita Mujeres en tiempo de menstruación Entonces, la sangre lencita, cuidado Ya sabemos por qué se volvió un asesino Espero que no vas a poder traer otra vida al mundo, mamá ¿Cómo? ¿Cómo es que mamá? Se está follando la madre Se quedó estéril Estéril Bueno, a ver, tiene más o menos que ver con lo que estaba diciendo Cuidado O sea, que me estaba haciendo el cómico aquí Pero tiene más o menos que ver Porque, ¿sabes? Menstruación Cuidado Tenía que ver más o menos con el tema Cuidado Su semblante cambió a uno serio Y escupió la cara De la que era su madre Sin remunimiento alguno Para después tirar el cuchillo por algún lugar de la sala Y marcharse sin mirar atrás ¿Eh? O sea, el resumen La madre No puede traer vida Se descojona No sé Le escupe la cara En plan Guarra, ¿te gusta? Para después tirar el cuchillo por algún lado de la sala Y marcharse sin mirar atrás O sea, que dejó La polla en casa Por otro lado En la casa de los Kung El menor de la familia Se encontraba jugando en la consola Cuando sintió el timbre de la puerta principal Detuvo el juego Y bajó A ver quién visitaba su casa Hasta en altas horas de la noche ¿Quién va a ser? Papi Rabo Al abrir fue enorme sorpresa Encontrar a su mejor amigo Con su camisa y mano manchada de sangre Y con semblante neutro Como era habitual ¿Pero qué? Eso es lo que me ha gustado Pero qué El invitado inesperado Entró a la casa Como si fuese suya Dejando atónito al otro Al otro chico Que aún se encontraba en la puerta Tratando de analizar la situación Error, error Error Le está dando cartelito de ¿Vas a quedarte ahí, Kung? No Solo que Anda, ven aquí Que él también quiere El menor se acercó Con cierta timidez Pues aquella persona Aunque se tratase de su mejor amigo Últimamente Estaba sintiendo algo más por Algo que Superaba sus años de amistad Y iba a sentirse intimidado Ya que en ese preciso momento Se encontraban solo su amigo Se encontraban solo Se encontraban solo su amigo Se encontraban solo con su amigo ¿No? Aquí veo Porque le dice Aquí tenías hambre Y te comiste esto Si se podía llamar así Y él en la gran mansión Sé que sientes algo por mí Dijo sin rodeo Bueno Qué directo Los nepios del pobre chico Aumentaron aún más Cuando el mayor rodeó su cintura Para pegarlo más a él Quiero darte un regalo Bueno ¿Esto qué? ¿Cómo va a hacer esta historia? Están fumando crío Están fumando crío Buena vela Quiero darte un regalo Sí El regalo va a ser mi polla Mi polla con un lacito Ese va a ser el regalo Se fue acercando Para besarlo Cuidado Que va a ser lo que dije Para besarlo Pero su intención era otra Sacó una navaja Que tenía que guardar su bolsillo Y en un movimiento Le enterró en el chico Hostia Que se saltó el beso Y directamente lo penetró Madre mía Jun tenía los ojos cerrados Esperando la acción del otro Pero un momento otro Los habré suspendido Por la punzada que sintió En su pecho Ah Una pajarrosa ¿Qué está pasando tío? Luego el dolor No tardó en llegar Haciendo que perdiera la fuerza Y cayera moribundo El suelo frío Al procedido el mayor Se agachó frente a él Minándolo directamente Los ojos con friastad Porque habló con dificultad De vida Con tantas punzadas de dolor Nunca me caíste bien Como Algo eso Encajones amé Estrela Bueno bueno Segunda tanda Ok En su pecho Acabando con sus últimos segundos De vida Estaba dispuesto A introducir por tercera vez La navaja Cuando sintió la presencia De alguien más Apuntándole con un arma Cuidao Voy a quedar con tu vida Maldito loco Y así fue como El asesino Terminó En un hospital psiquiátrico La habitación Era bastante acogedora Pintada color lila Con cortinas A juego Y los muebles Color blanco Adornando Con flores De varios colores Y en la cama Descansaban Implácidamente No te joder Dispuesta A dormir Unas horas más Pues el viaje Del día anterior Había sido Bastante agotador Sus sueños se vio interrumpió Cuando el ruido De la molesta Alarma Se hizo presente Por tercera vez En la mañana Yo vi que pinga Me importa todo esto Megan 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 Fox Maldita sea Que no puedo Muy tranquila Un puto día Pero resulta Que ser Que lo que sonaba No era el despertador Sino una llamada Entrante en mi celular Que me aposuré En contestar Ok Hola hermanita querida ¿Qué se te ofrece Tan tarde en la noche? Salló la luz Mi Salló la luz Mi parte sarcástica Hasta que al fin contesta Puedes hacerme un favor Pidiendo favores Tan temprano Genial ¿Qué quieres Ana? No es que tratar Amar a mi hermana Pero me gusta Despertarme por mí misma No de lo No O de lo contrario Estoy De mal humor En lo que En lo que El resto del día Lo que En lo que El resto del día En el resto En el resto del día Como por ejemplo Ahora Lo siento por despertar Verás Es que Ana Si rodeo Por favor Se me quedó Mi almuerzo En casa ¿Puedes traerlo? Hermanita de mi corazón Lo más preciado Que tengo Ya En cinco Estoy allá La más grande Mentira que he dicho Que he tenido Que estoy teniendo Bien Una breve Pensación me llamo Ahora me dirijo al hospital Con 15 minutos de atraso Como siempre En cuanto veo A la recepcionista Pregunto Donde está la sala De práctica Para los estudiantes De último año Le agradecí Y fui a las escaleras Al doblar A la izquierda A tropiezo Con un chico Haciendo Que casi Se me caiga El almuerzo Y este Siguió con su camino Curioso Maldito loco Lo único Que pude ver Antes de seguir Caminando Era que vestía Completamente negro Y no sabía Bien su rostro Solo sus ojos Que me miraron De manera Que me hizo estremecer Uy Al llegar a mi destino Encontré la puerta Cerrada Giré la manilla Para luego abrir Y lo primero Que visualizaron mis ojos Fue una escena Que a partir de hoy Se repetiría Como una película En mi mente Oh shit Aquí tengo Los gritos Del terror Aquí Me cago en la puta En el saloso Solo se encontraba Mi hermana Con la ropa Desgarrada Y manchada De sangre Hostia Otra menstruación Más Pero intento Violación Con varias cortadas Como que con varias Con varias cortadas Niña Tampoco hay Que seremos ¿No? Y por si fuera poco Sin sus hermosos ojos De dos colores Su última palabra Fue Encuéntralo Antes de morir En mi Y esta tallada Tu Aquí se mueren La gente Así De free to play Decido quedarme Atrás de la multitud Estoy rodeada De personas Que dicen ser De la familia Bestia de enero Llorando a mi hermana Como si fuera El fin del mundo Hipócrita En todos estos años Jamás les habíamos visto Las caras Wow Y ahora Se aparecen Solo para Quedar bien Frente a mi padre A quien también Hemos visto poco Por ser Director del hospital Psiquiátrico Donde mi hermana Hacía las prácticas Universitarias Pero por lo menos Él tiene Una razón Increíble Para no pasar Tiempo Con nosotras Me siento Realmente Estando aquí Eso me inquieto Un dinero Mis pensamientos Se vieron interrumpidos Cuando se acerca A la tumba De Ana Un chico Completamente vestido Negro Que por alguna razón Me hizo acordar Loco Que tropezó Conmigo En el hospital No te jodés Es el mismo Estoy segura Y terminó Con friandad Porque dijo Mira la estúpida Esta yo Que estoy yendo Cuando le han metido Una puñalada Intento de violación Y todo lo que tuviera A Posiblemente Sea su novia Supongo De tantas personas Que vi después Mientras caminaba Por el pasillo Solo me ven Vino a la mente Él Se arrodilla Y deja una flor De cerezo En la lápida Y luego Se levantó Dispuesto a marcharse No puedo permitir eso Él puede ser una persona Conocida a mi hermana Y no lo voy a dejar ir Que se pasa a pesar Corría hacia donde estaba Mientras la gente Me miraba raro No, no te jodés ¿Y creen que me importa? Pues no Ellos que sigan Ocupándose De su espectáculo De la madre Para llamar la atención Al estar cerca De él Le tomé De la manga De su suéter Y se giró A verme Confirmando mi sospecha Al mirarme Como aquel día Si no lo dejo Decide hacer de la pregunta Que había formulado antes Ey Conocen a mi hermana Siento que me congeló Cuando sus ojos Afilados color negro Seguían observándome Directamente a los míos Por unos largos segundos Por lo que pude ver No tenía ninguna expresión En su rostro Wow No puedo confirmar nada Ya que ésta Se encontraba Ésta se Ya que ésta Se encontraba cubierto Dejando la vista Sus ojos ¿Cómo? ¿Quién se cree? ¿Había COVID o qué? Bueno Dale para allá Que te crees Alán Pero no sé Se veía muy atractivo ¿Cómo? ¿Cómo vas a decir Que se ve atractivo? Si supuestamente Nada más Se le ven los ojos ¿Cómo? Puedes decir Que tiene ojos bonitos Ok Te lo acepto Pero ¿Cómo es que atractivo? Se veía muy atractivo No sé Las pintas Supongo que se vestía bien Vete a tomar por culo Bueno Eso no era lo importante En ese momento Aún tenía preguntas Por responder ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué me vea así? ¿Por qué oculta su rostro? Y lo siguió con su camino Y lo siguió con su camino Jandome hecha Un mar de dudas Fui hacia donde estaba Mi padre Para pedirle el favor Que distrajera A las personas Que aún se encontraban Llorando frente La tumba de mi hermana Al cabo de unos minutos Por fin tenía un tiempo A solas con ella A solas con un cadáver Light Hoy se ve nuevamente La hermosa flor Recordando por milésima vez Al chico misterioso ¿Cuál es el secreto Detrás de esta flor? Despierto cansada Y sin ganas de nada Hostia Como yo cada día Totalmente despeinada Con los ojos hinchados De tanto llorar Hasta el momento No había dicho En ningún momento Que estaba llorando Es que hasta ahora Siempre No, de que si el chico Que se pidió Que mi hermana la había ahí De que si los otros Que estaban llorando Era unos hipócritas Pero en ningún momento Se puso Que ella estaba llorando Ahora Los ojos hinchados De tanto llorar Ok, perfecto Como me lo jugó Y mi cabeza Ha hecho un lío Hoy quisiera quedarme En cama Todo el día Pero mi amiga Me envió Más de mil mensajes Siguiendo que fuera Su casa Aunque tenía algo importante Que decirme Con toda la peso del mundo Decido ir A darme una ducha Y media hora Después voy Camino a casa De chunga Hostia Tiene pinta De ser chunga A ver No te jodes Se acaba de morir La hermana De vagancia Simplemente Mira yo no tengo el ánimo Para ninguna parte Como se va tocando los huevos Te escupo Para encontrarme Frente a su departamento Toco el timbre Y no paso un segundo Para mi amiga Este Para que mi amiga Este abrazándome Como peluche Por fin llega Cierra la puerta Detrás de ella Para luego ir al sofá Parece la típica escena Que viene antes De él Ya sabéis qué Esta es de suerte Porque no tenía pensado Salir hoy Y en dos horas Tengo trabajo Sucede algo Tienes cara De que lloraste Toda la noche Y si hace En minutos Y si hace Y Y si Que hace unos minutos He estado tranquila Si había olvidado todo Si pensaba Que aún mi hermana Estaba conmigo Ahora en este preciso momento Esto vuelvo la realidad Chunga Se me voy a estar dando Se forma un nudo en mi Garcante Y mis ojos Comienzan a Picar No me queda mucho tiempo Para derrumbarme otra vez A llorar Mataron a mi hermana La cara sorpresa De mi amiga No tardó en aparecer Autosegido me abrazó Era justo lo que necesitaba Para que mis darme Comenzaran a salir por sí sola Lo siento mucho Ya da todo lo que quieras Desabote conmigo Recuerda que voy a estar Siempre a tu lado Me la quitaron chunga Bueno Que lo que pasó Fue que se me dejó De grabar el teléfono Porque no tenía Más espacio Y así que voy a seguir Y ya que tuve que pausar Me traje aquí una latica Puta madre Lizzy A tu salud Esto es mal tica A tu salud Mi hermana tenía Heterocromia Era algo que la hacía Única en la familia Tan especial como lo fue mamá Y ahora ninguna de las dos Estaba presente Me está entrando De cabeza ahora Hoy duermes conmigo Hoy duermes conmigo Interesante No puedo dormir Tengo si te algo Medí la vuelta frente a ella Para prestarle más atención Estoy saliendo con un chico Me traje loca O que ahí te lleva Detrás del psiquiatra Perfecto Una sonrisa Boa se escapó De sus labios Y el brillo En sus ojos Se hizo notar Vaya noticia Que tu amiga te diga No es Estoy saliendo con un chico Y me traje loca Dejas porque tocar Depende a tu hermana No sé No era mucho por ti amiga Me cuentas los detalles Más tarde Son las 3 de la madrugada Y no te mide la verdad Porque me quedé dormida ¿Eso se puede? Iba camino al trabajo Hola amiga Hola Diego Sabes que hoy Haces horas extras ¿Verdad? Si me disculpas Tengo que trabajar 10 de la noche Yo aún sigo repartiendo entregas Esa la entrega Una ruta a domicilio Esta sería la última La dirección era bastante Apartada de la ciudad Y el cansancio Me duró mucho En aparecer ¿Quién viviría en esta casa Tan demacrada? Hostia puta La casa está chamela Si Ya había llegado La dirección Esta casa daba miedo Pues no entre Gilipollas El teléfono Pues voy a tener problemas Con lo del espacio Sigamos Si Ya había llegado La dirección Esta casa daba miedo Era enorme Pero estaba destruida Y a falta De un buen mantenimiento Dejé mis pensamientos Atrás Y toqué el timbre Tardaron un poco En abrir la puerta Y era él 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 El que te dio por ¿Por qué me lo encuentro En todos lados? Vaya Nos volvemos a encontrar Aquí está su pedido Le di la pizza Y me pagó Me dispuse a irme Cuando una voz en particular Llamó mi atención Sam mi amor ¿Por qué tardas tanto? Esa voz de chunga ¿Cómo? Ah, que este es lo último Que no hay más Pero necesito respuestas Necesito resultados Bueno, entonces Supongo que aquí termina todo ¿No? Bueno, espero que les haya gustado Que tienen el like Suscríbanse Bueno, le hice más nada Que decir Gran historia Y ahora me acabo de quedar Con ganas de seguir viéndola Yo me cago en mi vida Por favor, siga escribiendo Por favor Me acabo de quedar con ganas ahora Me cago en la puta Hasta la próxima gente No toman pulpo O la gente Que esto No está pagado A mí si no me está No 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 No